Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Fran Rivera ha reaparecido tras su polémica entrevista en el programa de Telecinco, de viernes. Después de su polémica entrevista en, de viernes, Fran Rivera ha reaparecido este sábado en el almuerzo solidario en el nuevo recinto ferial de Ubrique, que ha organizado la Fundación López Mariscal, que preside José Luis López Fernández, conocido coloquialmente como, El Turronero. Allí, Fran ha confesado que a pesar del huracán mediático, que se ha creado por sus declaraciones hablando de Eugenia Martínez de Irujo, de sus hermanos, de Isabel Pantoja y de su madre, las próximas fechas navideñas las van a vivir con mucha ilusión porque les encanta esta época. Con la familia, tranquilitos y a disfrutarla, somos muy navideños, así que a disfrutarlas mucho explicaba El Torero, a pesar de que sabe que sé que se va a hablar mucho, del testimonio que ha dado para, de viernes. Y es que El Torero asegura que, quedaban muchas cosas sin decirse, ya, y con 50 años que voy a cumplir, no era necesario, pero me he quedado a gusto. Además, concluía sus declaraciones dejando claro que, lo que he dicho es la verdad, ahora ya, cada uno que se sienta como quiera, pero contra la verdad poco se puede hacer. De esta manera, Fran se ha mostrado completamente tranquilo ante la repercusión que está teniendo su entrevista y sin ningún tipo, de arrepentimiento, por las confesiones que ha hecho sobre la madre de su hija, a la que no ha dejado en un buen lugar a pesar de que ahora sí que gocen de buena relación. Fran Rivera asegura que se ha quedado, a gusto tras su entrevista en televisión. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.